En este caso, Calviño y su equipo se negaron a escuchar a un empresario que denunció fraude con fondos de la Unión Europea. Fíjense, ni la ex vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía del gobierno, Nadia Calviño, hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones, pero anteriormente, vuelvo a subrayar, ministra de España, ni ningún miembro de su equipo, llegaron a reunirse con Vicente Merino. Y ustedes dirán, ¿quién es Vicente Merino? Pues es uno de los empresarios que han denunciado ante la Fiscalía Europea y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Zamora una presunta trama corrupta en la gestión de los fondos europeos, a pesar de que desde este departamento ministerial les fueron derivando a diferentes niveles administrativos para que se realizara su consulta. El caso es que nunca fue recibido para poder recibir explicaciones de la contravertida situación de su proyecto según las comunicaciones a las que ha tenido acceso el periódico de Objetik. En fin, lo que se hace es, como en la noticia anterior, quitar de en medio. O sea, no me interesa fuera. Esto es un thriller. O sea, vamos a despertar y era una película larga. Lo he comentado, Fraguas, con el caso del juez Presencia. El mayor problema que tienen los corruptos es cuando un funcionario, un inspector de Hacienda o un juez va por esa trama. Porque, claro, tiene el peso de conocer la ley. Entonces, claro, les tienen que apartar. Por eso, todos esos movimientos que han tenido para controlar el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, o sea, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. Porque, desde luego, yo estoy convencido de que toda esa información, todo lo que estamos viendo y mucho más está en los archivos de la Guardia Civil y de fiscales. Ahora bien, que puedan, que sean capaces de sacar todo esto a la luz pública, pues, para eso va a servir esa manifestación de mañana. El hecho de que la gente diga, queremos saber la verdad, ahí eso es un impulso para los denunciantes de la corrupción. Porque si no, si no tienen ese apoyo, le pasa lo que le ha pasado al juez Presencia, que lleva seis meses ya, o ocho, ocho meses ya chupando trena, con perdón de la expresión. Y le da argumentos a los jueces, le da argumentos a los jueces y se fortalecen. Claro, claro. Porque dicen, no estamos solos porque el poder del Estado es tan grande y el monopolio que tienen de poder, los tribunales de cuentas, lo único que queda, que queda un poco de pie, son los jueces. Y hay algunos que, pero por eso es importante que ellos se sientan respaldados, que se sientan respaldados por la sociedad. Hombre, es que lo que están ofreciendo, volviendo otra vez un poco a toda esta trama de narcotráfico, es que les ofrecen o plata o plomo. Es decir, el que se somete, el funcionario que se somete, pues tiene progresión profesional, no tiene problemas, tiene el sueldo, puede promocionar, no, pues este letrado de Cortés, no, pues este hombre que pensamos muchos, que es una persona ruin y mezquina, pero que realmente ve que, oye, puede progresar. Y sin embargo, el que se enfrenta a la injusticia, pero claro, como la injusticia la está ejerciendo el gobierno de España, pues el que se enfrenta a la injusticia, lo único que recibe es persecución, es que le puede perder la carrera, que no va a promocionar, que sus hijos y su familia, evidentemente, van a sufrir y van a limitarse las posibilidades que tienen. Esa es la situación y con eso juegan. Y además juegan con el escarmiento, como en cualquier Estado comunista, juegan con un escarmiento brutal, que prefieran, si matan a uno, han convencido a mil. Es lo que pasa en Vascongadas, o lo que nos ha pasado en Vascongadas. Matan a uno y entonces, o la gente se va, o el que se queda, se tiene que quedar callado o convencido, o tiene que aparentar que lo han convencido. Porque saben que si no, lo matan. Entonces, bueno, pues estamos en estas. Por eso estas manifestaciones en la calle, estoy totalmente de acuerdo, son necesarias para que se vea un apoyo social y un hartazgo social, pero un hartazgo que tiene que ir increchando y que tiene que permanecer en la calle. Yo creo que haríamos bien, un gran bien por España, si aupáramos a los denunciantes de corrupción a la categoría de héroes. Porque realmente, como bien estás diciendo, se está jugando su vida en el sentido de su trabajo. El estracismo por no hablar de, volvemos al expediente de Royola, algún accidente que puedan sufrir. Porque de estos ha habido cientos y algún día se acabará conociendo. Entonces, bueno, pues aquel que se atreva a denunciar la corrupción, esa persona tiene que estar protegida y tiene que estar amparada por la opinión pública. A falta de otra cosa, evidentemente. Rafa, si es que lo hemos visto en Barbate, unos pobres guardias civiles que están muy convencidos de su servicio a los españoles y para la justicia y la libertad de los españoles, se lanzan con unos medios clarísimamente de inferioridad de condiciones para intentar atajar el delito del narcotráfico. ¿Y qué reciben? ¿La muerte? ¿Y acaso el presidente del gobierno ni tal siquiera? No, y el acoso. Es que se están acosando en el parte de la Guardia Civil. Es que estamos a un paso de convertirnos en México. Ni siquiera el presidente del gobierno les ha manifestado, ha ido a arreglarse el pésame. No, para qué. Entonces, ¿alguien que quiera realmente ejercer su función? Estaban los Goya, ¿no? Estaban los Goya. Estaba de fiesta. Estaban los Goya, ¿no? Prioridades, por favor. Es el sistema, al final. Este sistema ya está caduco. Hay que cambiarlo, hay que hacer algo. El juez presencia da una lista de jueces con paraísos fiscales y nadie presta oídos. Es un juez que está encarcelado teniendo la condición de juez. O sea, que ya va contra la ley, que es un preso político directamente. Es un señor que, si algo hay que decir de él, es que fue quien introdujo la dación al pago y salvó a miles y miles, decenas de miles de parejas en la crisis del ladrillo. Cuando gente que se metió en pisos que no lo podía pagar, ese señor trajo el banco malo y la dación al pago. Me extraña que un señor que hace eso y salva a decenas de miles de parejas que empezaba en su vida, ahora sea un delincuente perverso enemigo de España. Me extraña muchísimo. Yo creo que habría que dar un punto de credibilidad que la sociedad civil, ya que se va a mover tanto, desvíe un poquito la mirada hacia ese señor y se pide explicaciones a este gobierno porque un denunciante de corrupción sigue en prisión preventiva todavía ocho meses.